La inicia en este momento Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión Audición de viernes, fin de semana, cuídense mucho, prepárense, aprovechen el buen tiempo El tiempo siempre es bueno, aunque se venga por ahí un chubasco, para poder aprovechar las horas de fin de semana Cuando el ocio es tan significativo, bien empleado el tiempo, resulta una recarga de baterías Así que, por si acaso no nos da tiempo al final, desde ahora les deseamos que tengan un buen fin de semana Que aprovechen el tiempo para hacer lo que más resulte gratificante Sin olvidar la necesidad imperiosa de la actividad física para mejorar nuestra condición Hoy vamos a conversar con don Fernando Cruz, ya casi casi viene con nosotros Magistrado de la Sala Constitucional, expresidente del Congreso, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, bienvenido por estar aquí el viernes Bueno, agradezco la visita Gracias, si hay buen café, razón de más para visitar Si hay buen invitado, razón de más en día viernes Voy a tratar de pasar por acá, Vilma Le agradezco mucho que me abra la puerta para compartir con los radioescuchas Un poco de lo que va transcurriendo en la semana Después de unas noticias dolorosas, por supuesto, de este fin de semana No quiero dejar de mencionar los micrófono Ayer en las honras para don Walter Espinosa Se vio el valor de la persona que estaba a cargo de la dirección del organismo de investigación judicial No solo funcionarios, numerosos sectores, voces particulares Personas de a pie, como solemos decir Reconociendo la trayectoria de don Walter Y bueno, no deja de ser un vacío enorme Como decía una magistrada En su familia, en los espacios que creo Aunque la formalidad, pues, obliga a correr y nombrar pronto Una jefatura para este organismo tan importante Muy buenos días, don Fernando Cruz Gracias por estar aquí con nosotros Hace tiempo no conversábamos Sobre todo porque cuando dejó la presidencia De la Corte Suprema de Justicia No era un momento para nosotros oportuno Hay que observar las formas Y siendo usted miembro de la Sala Constitucional Y habiendo yo interpuesto un recurso Pues tenía una delimitante Teníamos para poder conversar en esas semanas Esas son cosas que uno se impone A lo largo de la vida Durante muchísimos años Como normas de vida, ¿verdad? Y bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente En pocas semanas Parece que hace mucho dejó la presidencia de la Corte Y hace nada Así que le agradezco mucho Que nos acepte ahora la invitación Para hablar de temas muy variados Y por supuesto Álvaro ya planteaba el primero de la mañana Muy buenos días Primero que nada, don Fernando Qué gusto estar acá de nuevo Muchísimas gracias, de verdad Qué golpe más duro, ¿verdad? El fallecimiento de don Walter Espinosa Y decíamos nosotros La Corte ya ha tenido que enfrentar Un proceso bastante traumático Para la elección del presidente Hace apenas tres semanas casi Luego el nombramiento del fiscal general Y ahora, tan postergado Y ahora tener que abocarse De una manera abrupta, dolorosa, inesperada Como es la muerte, ¿verdad? Cuando se supone estamos sanos Así es Y hoy estamos y mañana no Porque la vida La muerte es parte consustancial de la vida Tienen que enfrentar esta circunstancia Sí, sí, muy difícil Y un gran vacío Debo decir que Siempre he pensado que a veces Es cierto que en la dinámica De las instituciones Nadie es indispensable Pero sí es cierto Sí Que las personas hacen diferencia Y yo creo que Que don Walter Realmente Visto a la distancia Porque yo nunca tuve Una relación muy cercana con él Él siempre se comportó Con una prudente distancia Con la presidencia Lo cual me parecía también Un signo positivo De su independencia Claro Y de la autonomía Y la personalidad Con que él Realizaba su labor Así es que me parece Que sí deja un gran vacío Por razones ya Históricas De mi trayectoria laboral Yo comencé A trabajar en lo penal Desde que se inició El nuevo código El código del 75 Que era una gran novedad Para Centroamérica Y el Caribe Que era Una oralidad parcial Y ya ahí comenzó La fiscalía Pero de todos Los directores Del OIJ Que yo he conocido Unos más Otros menos Él es uno De los más destacados Sin la menor duda Yo creo que Viendo las peticiones Que él hacía A corte O peticiones Que hacía El consejo Cuando me tocaba Presidir Siempre se Yo apreciaba En él Que él tenía Un pulso Muy Preciso De eso Y además Las investigaciones Con Algunas Filtraciones Que nunca me parecieron De las intervenciones Telefónicas Pero más allá De eso Esas Intervenciones En temas De corrupción No me cabe La menor duda Que él tuvo Una gran intervención Y un gran protagonismo El caso Cochinilla Exacto Directamente Don Fernando El caso Cochinilla Y me parece Que Que Esa trayectoria Y además Sé que fue un gran fiscal En debate Cosa que a veces Me parece Que yo he notado Que hay como Una Una huida En la En la escogencia De fiscales Generales Que a veces No se toma en cuenta Cuánta Pericia Tiene Tiene ese fiscal En su trayectoria Como fiscal Fiscal De tininchera Y a mí me parece Que es que en la fiscalía Hay dos funcionarios Unos que están Todo el tiempo En administración Y están en funciones Que no son Las genuinas De fiscalía Investigación Acusación Y representación En debate Y otros que son Administrativos Eso a veces En la escogencia No se toma muy en cuenta Pero sí sé Por lo que he escuchado Que don Walter Era un excelente Fiscal De debate Y eso me parece A mí Muy importante Porque Siempre He valorado Mucho Que en el debate Y en esa Trinchera Realmente Se representa Ayer me recordaba Una Letrada Que Estuvo en la fiscalía Hace muchos años Que yo fui profesor De Walter Y yo no lo recordaba Estaba muy jovencito Él En el 93 O 94 Cuando Don José María Tijerín Organizó Un curso Para fiscales Yo participé Como docente Ahí estaba En esa generación Don Walter Y otros que todavía Siguen en funciones Así es que Yo sinceramente No tengo Ninguna Ninguna limitación Para reconocer Que el vacío Que él deja Es grande Porque Realmente Su independencia Su criterio La La Vemencia Con que él Defendía sus tesis Yo creo que Que pocas veces Yo he podido Valorar También debo señalar Que por el OIJ Han habido Jefes del OIJ Directores Ha habido gente Muy buena Pero él es uno De los mejores Pero ahora que usted Señalaba Fechas y tiempos Es que realmente Guate de Espinosa Era un hombre Muy joven 54 años ¿Verdad? A esa edad Comencé yo En la corte Sí Era En la corte Plena En la corte Plena Claro Claro Después de la carrera Y yo siempre lo quiero recordar Porque mucha gente No lo tiene presente ¿Verdad? Don Fernando Cruz Fue No solo fue fiscal de trinchera Fue fiscal general De la república También Y Claro Esto Esto me lleva A considerar Ahorita Quiero que hablemos más Del tema OIJ Me lleva a considerar Cuando se habla Del fiscal administrativo Y del fiscal de trinchera Su Valoración Insoslayable En este En esta coyuntura De la elección Del fiscal Carlos Carlos Díaz Esto Esto no puede Seguir ocurriendo Digamos Esto de 18 meses Para nombrar Un titular En un cargo Evidentemente Esto no pareciera Que vaya a pasar En el En el OIJ Pero Ese bache Se explica En una condición Digamos De inestabilidad E irresolución En la propia corte Plena En el cuerpo Colegiado De los 22 magistrados En ese periodo Último Que le tocó A usted Conducir Ese Cuerpo Tan complejo Se refiere A la tardanza En la elección Del fiscal general Son varios factores En primer lugar Yo creo Que si Tarda mucho La dirección De gestión Humana En la Valoración De los atestados Que fueron muchos Ahí se dura No menos De 4 o 5 meses Ahí se pierden 4 o 5 meses Otro factor Es Que hay que hacerles Entrevistas Y la comisión Lo hizo Pero Corte plena En ese vaivén Que tiene Que resulta Que hace unas semanas Decidió Que no Que no se Que todos Los Que estaban En las 20 personas Esos entraban También en el concurso Entonces ¿Para qué hicimos La comisión Para hacer las entrevistas Y escoger No tenía sentido Pero eso es Unas cosas Propias De un órgano Tan ineficiente Estructuralmente Como la corte plena Que creo Que los compañeros Y compañeras En su mayoría No se enteran De eso Yo creo Que debieran Estar con eso Al frente Es decir Aquí tenemos Que hacer algo Parte del problema De la tardanza Es esa Y la otra Es que se hizo Litigioso El tema Entonces Uno Algunos De los De los concursantes Plantearon Entonces Eso paraliza También La elección Pero 18 meses Es mucho tiempo Terminaron emulando A la asamblea legislativa Que escogió una terna Para un cargo De relevancia Y luego Dicen Bueno Pero no es Obligado Nombrar a ninguno De la terna Y bueno Esto pasó En este caso Es que es la misma tesis La misma tesis La misma se emuló Exactamente Yo casi creo Que para qué Comisión De nombramientos Entonces Mejor que corte Sea en pleno Este Entreviste Todos los candidatos Y todo Bueno Nos dedicamos A eso Durante muchas horas ¿Verdad? Entonces comienzan a ver Qué es la Función De eso Pero además Hay otro problema Que yo lo señalé Que lo señaló La comisión De ciudadanos Que paralelamente Supervisó El concurso Los atestados Son muy Muy pocos Representativos Entonces un 70% Ya es con los requisitos De carrera O los requisitos Legales Y después Un 10% La experiencia Un 15% El académico Viceversa Y el 5% La entrevista Entonces hay un montón De una gran cantidad De valoraciones De habilidades blandas Que son las que ahora Perdón a Fernando Que lo interrumpa Tienen un gran peso Para la escogencia Digamos De una conducción Que fije liderazgo Que fije Nortes claros ¿Verdad? En el caso De la Fiscalía General La política De persecución criminal Es muy significativa ¿Verdad? Para no poder considerar Todos esos elementos Pero vuelve Digamos Al eje central De la cuestión Y es que Hay una gran En lo que usted señala ¿Verdad? No solo una gran verdad Sino un poco De frustración Respecto de La complejidad Para comandar Ese órgano Colegiado Y entender En las múltiples Evaluaciones Del Estado De la Justicia Todo lo que hay que hacer Y que no se hace Bueno Yo creo que Corte También Algún sector Tiene una actitud Digamos Voy a decir Un término Que no se Me enojen Que puede ser Esquizofrénica Y es que Es que Por un lado Está el Estado De la Justicia Pero cuando llega El informe Hay una solapada Molestia Con el contenido Del informe ¿Por qué? Porque en la mayoría No hay una voluntad De cambio Entonces Ese es Pero bienvenido Que esté siempre El Estado De la Justicia Pero son reiteradas Las Las llamadas De atención Para eso Y que bueno En algún momento Tomaremos eso Pero La La Indicada El indicador Más genuino Que yo tuve Respecto A corte plena Es que la agenda Se Se Agendaba 90 asuntos Llegamos al 32 Es decir Es evidente Es claro Que 22 personas No pueden hacer Tanto Como lo ha dicho El Estado De la Justicia Lo ha dicho Creo que dos veces Lo ha dicho De los cinco informes O cuatro Lo ha dicho dos veces Volvamos a la valoración De la designación De Finalmente Se nombró A don Carlos Díaz Como fiscal general ¿Cuál es su valoración? ¿Usted tiene conocimiento Expertise en la materia? Bueno Costó mucho Como Determinar Una Una mayoría Para Para esos Para ese propósito Eh A mí me parece Que Que Se Se pudo Hacer esa escogencia Y bienvenido Que se hizo Pero Sí me parece Que hay Una Un bache Entre Las habilidades Que requiere El El Que la persona Que se elige Y lo que valora Cada magistrado O magistrada Al Al votar Por una persona Entonces Eh Sí Me parece Que Excelente Y además Es un Un fiscal De De trayectoria Amplia De trinchera Que llama usted Don Fernando Este Eso Eso Que usted está diciendo No 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 Ni en la comisión Ni en lo otro Esas son habilidades Que debieran valorarse No se valoró eso Si es un fiscal De trayectoria Digamos De muchos años Pero nunca Que yo haya Oí Visto En mi experiencia Nos hemos sentado A decir Bueno Este fiscal O fiscala Llevó Asuntos muy importantes Destacó En como En la En la investigación Qué investigaciones Ha hecho Tiene mucha No Eso no No lo valoramos Ni para don Carlos Ni para el resto De las personas ¿Verdad? Yo me Me incliné Por 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 Don El La cuña Porque a mí me parecía Que era conveniente Desde mi perspectiva Ya Más allá De los buenos Atestados De todos De todos Porque no No había Este Mujeres Que hubieran Optado Pero a mí me parecía Que era bueno Traer a alguien De mucha experiencia Con mucha edad Con buena edad De afuera Eso era mi perspectiva Más allá De esos atestados Que los llena Por supuesto Don Carlos Díaz Sin duda Sin la menor duda Porque un concurso De 18 aspirantes Hombres Y dos mujeres Que finalmente Se retiran Porque Qué es lo que pasa Que falta Y eso es otro señalamiento El Estado de la Justicia Que accedan mujeres A los puestos Más importantes Del Poder Judicial Bueno Yo creo Que Por supuesto No es porque La Corte Maltrató A doña Emilia Por supuesto Que no Pero Fue una argumentación Que hizo su compañera Doña Julia Que a mí tampoco Con el debido respeto Para ella Discrepo Pero A mí me parece Que si hay Un tema Que de alguna forma Deslizó Y doña Roxana Chacón Y también lo han dicho En anteriores ocasiones Para las mujeres Las mujeres Tienen una cantidad De trabajo Y de labores En relación A funciones Tradicionales Que han sido Muy cuestionadas Que hacen Que para ellas Asumir La Fiscalía General Con obligaciones Familiares Etcétera Resulta muy difícil Ese es un gran factor El otro Probablemente Es que Que muchas veces Este Tanto varones Como mujeres No quieren asumir Ese puesto Porque si Ese puesto Requiere Una Una gran Entereza Y un Un gran valor Para someterse Constantemente A un cuestionamiento Eso no No es trágico Pero no es fácil No es fácil No estamos hablando De enfrentar Digamos A los criminales Que son Las Digamos Los objetivos De esa política criminal Si no El ecosistema El desgaste Esa es una Pero la otra Es por ejemplo Una fiscalía Como la De Todo lo que tiene que ver Con corrupción Delitos de cuello blanco Que lo señala El informe Del estado De la justicia El anterior El tercero Me parece Este Eso es un reto Para el fiscal Que lo tuvo Doña Emilia Que lo tuvo Don Jorge Lo tuvo Más Doña Emilia No lo cumplió No lo A mi juicio No lo logró Resolver Y lo tiene Don Carlos Díaz Ese es uno De los retos Para mí Más importantes Como hacer Que fiscalías De investigaciones De asuntos De poder Puedan hacerse De buena forma Eso no es fácil Y es una de las cosas Más difíciles Ahora El público A veces tiene una idea Futbolística Del tema De los procesos No es futbolístico Es complicado Porque el fiscal Tiene que construir El caso Y hay una presunción De inocencia Para el acusado Tiene una gran cantidad De Entonces Cuando usted Tiene un juicio Y empieza un juicio El partido Está dos a cero Para decirlo En términos futbolísticos Está a favor Del imputado Claro Por principio De inocencia Pero no necesariamente Sucede Por goleada Muchas veces El imputado Ya está juzgado Ya tiene una ventaja Claro Y entonces Siempre va ¿Qué hace el fiscal? Y si el fiscal Plantea mal el caso Lo pierde La explicación puede pasar Vilma Si uno se pone a ver Y don Fernando Las principales Abogados penalistas Que defienden En los casos Más fuertes Que tienen que ver Con poder Político Son hombres También ¿Verdad? Hay una Hay una cuestión Ahí cultural De 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 muy complejas Y profundas Y Añejas razones Que se reflejan En un proceso Como este Finalmente También Es una lucha De poder Cada vez más Si no Si no Lo mencionaba Me parece que es Que es importante También Cierto En la mayor parte De los abogados Defensores De campanillas Son varones Sí Así Casi los en lista Uno con los diez Permítanme Ustedes Caballeros Hacer una pausa Son las ocho veinte De la mañana Regresamos Después de estos mensajes Continuamos Hablando claro Colombia Con un país En sintonía Ocho veintitrés De la mañana Para avanzar En materia Don Fernando Cruz Magistrado de la Sala Constitucional Expresidente De la Corte Plena De la Corte Del Poder Judicial Don Fernando Bueno Hay que avanzar Ahora En la elección De un Titular Para el Organismo De Investigación Judicial Ante la Triste Partida De don Walter Espinosa Que estaba llevando Adelante Por cierto Un proceso Interno Que es continuo En el organismo De depuración De temas De corrupción Es continuo Siempre ha habido Unidad interna De investigación En los cuerpos Policiales Pero me parece Que eso había generado Bastante roncha A lo interno Porque habían traslados De jefaturas Y otras cosas Es decir Esto siempre es Muy demandante Entraña una gran Un gran estrés Verdad Terrible Y eso Eso En los últimos tiempos Ha asignado mucho Al organismo De investigación Judicial ¿No es así? Ah sí Claro Bueno Me parece además Que Con la trayectoria De don Walter Él tenía claro Ese tema Y lo abordaba Con Con mucha Solvencia Puede haber Cosas más Por hacer Me parece Que se puede Pero el tema De la policía Es el tema Más complejo Del sistema penal No me cabe La mano Es Es Vital Yo recuerdo Ahora que usted Estaba hablando Vilma Un libro Una antología Que hizo Don José María Rico El que fue esposo De doña Laura Chinchilla Publicado por Alianza Editorial Que uno Cuando lee Los artículos De esa antología Tan grande De distintos autores Se da cuenta De lo que significa La policía Especialmente La represiva La investigación Tiene un componente Importante Para derechos fundamentales Y para la seguridad Y la Lozanía De la democracia No me cabe La menor duda Y por eso Es que es tan importante El director De la policía judicial Y también La participación Ciudadana Que en algún momento Yo planteé eso Pero bueno Eso no No está Tenemos tantas cosas Por hacer Que si me parece A mí Que debiera haber Una mejor comunicación De la policía Con la ciudadanía En funciones Represivas No preventiva Que las personas El ciudadano común Piensa Por ejemplo Que don Walter Era parte del gobierno Y ya lo vi Varias personas Decir que Que bueno Don Walter Era tan bueno Que cambió de gobierno Y siguió en el puesto No es que Es que no Es que don Walter Pertenecía Al poder judicial Pero en el imaginario Este ciudadano Esa idea Está muy Arraigada Claro Pero don Fernando Si uno Ponía atención A muchas de las Intervenciones De don Walter Él Siempre por supuesto Hablaba de la parte Represiva Pero también Y Iba más allá Digo Si fuera un exceso En sus funciones Pero iba más allá Al decir Bueno Al señalar algunos De los problemas Y las necesidades Que hay para evitar Que ocurran estos delitos Una de las últimas Intervenciones Importantes Fue hablando sobre El incremento En la tasa De homicidios Y bueno Y hablaba ahí De problemas sociales En las costas Etcétera Que no son parte De sus funciones Pero que ellos Han determinado Porque tienen Un acervo ¿Verdad? Un bagaje De información Que debería ser Muy útil Para que quienes A quienes sí Les corresponde Prevenir delitos Pues actúen Con base en ello Sí, es que tenía Una virtud Que veo que a veces Falta en los Fiscales generales Lo noté En doña Emilia Que es Proyectar cambios Legislativos Comunicarlo Señalarlo Para determinar Para determinar Las disfunciones En el marco Jurídico Para mejorar El desempeño De las instituciones Él en eso Tenía esa virtud Era muy suelto Para poderlo Señalar Y lo hacía Con mucha Con mucha Precisión Eso me parece Que es importante Que lo haga Un fiscal general Que diga Por ejemplo ¿Por qué se fracasa Tanto en tales Delitos? ¿Por qué por ejemplo En los delitos Que tienen que ver Con el tráfico De influencias ¿Por qué no ha habido Una sola sentencia Condenatoria En toda la historia De casos que ha habido? Ese es un tema Del marco jurídico Al que se le demanda Al fiscal Como en su liderazgo Una gran Una gran precisión Vean que cosa Más interesante De verdad Porque es que El tema Del organismo De investigación Judicial Está muy estrechamente Ligado Con el tema De la Fiscalía De la Fiscalía General Son Muy independientes Ambos ¿Verdad? Creo que hemos Encontrado De los modelos Que hay Uno de los mejores Porque están Eso Están bajo La égida Del poder judicial Pero con un gran Nivel de independencia Y autonomía Ahí yo creo Que podríamos Apuntarnos a algo Sobre todo Porque estoy Pensando Virtud A las cosas A los buenos Dividendos De la institucionalidad Democrática Porque el lunes Estamos de Manteles largos Aunque la democracia Esté Un poco maltrecha En todas partes Pero es nuestro Día de la democracia Entonces ahí hay Un buen Aporte Digamos En la dirección Correcta Ahora Claro El mismo Fiscal general Decía ayer Que esperaba Tener una Pues una relación Muy estrecha Con Don Walter Y que ahora Pues tiene que Tenerla Con el fiscal Con el director Interino Lo cierto es que Ahí hay un asunto Que resolver Por razones Diferentes Tanto el Ministerio Público Como el OIJ Se han Replegado De manera Muy evidente De cara A digamos Un mecanismo Y a un protocolo De comunicación Con la ciudadanía Más abierto Más directo Es impresionante Lo que sucedió Esto ya En la época Final de Doña Emilia Como En la misma época Final de Don Walter Donde hay un repliegue Y empieza a operar El mecanismo De la rendición De cuentas Nada más A través Digamos De alocuciones Por videos Y no hay posibilidad Y yo siento En esto Una gran limitación Para el desempeño De la rendición De cuentas Y de la interacción Con la prensa Que es curioso Que se está dando Con el Poder Judicial En esos dos focos Particularmente Y también Con el ejecutivo Si las Interacciones Con la prensa No son habituales No son De correas Dinámicas De transmisión Y si se parapetan Los altos funcionarios Es muy difícil Que la transparencia Y la rendición De cuentas Opere Es posible Mejorar eso Sabiendo que ustedes Tienen Ingerencia Muy parcial Y limitada Para que tanto En el OIJ Como en el Ministerio Público Eso cambie Bueno En la Fiscalía Yo deseaba Que cambiara Y propuse A corte Una rendición De cuentas De cara A la ciudadanía No a corte plena Que es como Una cosa muy inflexible Si Sino De cara A las organizaciones El corte No lo aceptó Consideró Que era muy riesgoso Para Pero yo si soy De la tesis Que el fiscal Que el fiscal general Debiera salir En un En un Digamos En un formato Bien planificado Para que no se haga Una cosa muy desordenada Pero si Esa comunicación La rendición De cuentas Tiene que ser También de cara A la ciudadanía No dependa No dependa De la voluntad Del jerarca Exacto Pero eso Después hay unas reformas Pendientes también En cuanto al contenido De la rendición de cuentas Que resulta muy inocuas A mí me pareció siempre Que las de Don Jorge Echavarría Y las de Doña Emilia Eran muy inocuas A corte Muy Muy pocos Representativas Pero Esas reformas Se archivaron Igual que la reforma De carrera fiscal Igual Este Doña Emilia Digamos Llegó mucho A Se reunió Con todo corte Durante no sé cuántas Sesiones Para carrera fiscal Pero al final de cuentas Ella no Nunca nos dijo Que no le interesaba La carrera fiscal Pudo haberlo dicho ¿Verdad? No le interesaba Para su propio Para su organización Entonces hizo Treinta y ocho Nombramientos Sin concurso Y sin escalafón Pero nunca nos digo Mire yo no Eso de la carrera Me parece que es Inadecuado Claro No hubiera salido electa Porque no hay que olvidar Que la carrera fiscal Fue uno de los objetivos De corte En virtud de las crisis De dos diecisiete Pero ya se olvidó La crisis de dos diecisiete Ya se olvidó Pero si hizo treinta y ocho Nombramientos Sin concurso Ni escalafón Entonces quiere decir Que hizo treinta y ocho Nombramientos a dedo De personas cercanas Para generar un círculo Eso interpreto yo Porque es que Yo se lo pregunté A gestión humana Eso no Obedeció a un concurso No es que se abrió El concurso Y la gente participó No, 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 no Treinta y ocho A dedo Entonces, bueno ¿Por qué no nos dijo eso? Ese tema De la comunicación Es muy importante Pero, Fernando, perdón Claro, muy riesgoso Pero es que Es que Es que no puede ser De otra manera Y una Una observación El OIJ costó mucho Que pasara Son dos cosas Una Cuando el OIJ Se promueve Por lo del crimen de Colima Que no voy a entrar en el tema Por las cosas tan graves Que hubo en relación A la investigación Don José Figueres Betó esa ley Y la asamblea Se lo reselló El OIJ Es decir Vean que Eso sí era un veto Que produjo roncha Y don José Figueres No se enojó tanto Pero Este El segundo El segundo tema Es Lograr la coordinación Entre fiscalía Y OIJ Porque el OIJ Claro Fue Mucho más poderoso Políticamente Que el ministerio público Otro hora En los años ochenta Claro Otro hora Tanto Que yo recuerdo Siendo fiscal general Que convoqué al director Del OIJ A una reunión Por una víctima Que murió en un secuestro A causa De un error Del OIJ Y él no se presentó No se reunió conmigo ¿Por qué? Porque el OIJ Políticamente Para corte Y para la ciudadanía Era más importante Que la fiscalía Lograr esa coordinación Fue el fruto Del código Del noventa y seis Entonces hay una institucionalidad Construida Y somos un modelo especial Singular Muy singular Pero es que el OIJ La investigación Supervisada judicialmente Es un logro de la democracia Que no es común Porque usted veía Que había policía judicial En Venezuela Pero eso no tiene nada que ver Porque en el fondo Esa policía Era represiva del Estado Por el Ejecutivo Así es Claro, por el Ejecutivo Es que eso es lo valioso ¿Verdad? Eso no significa Que no sea necesario Siempre estar procurando Correctivos ¿Verdad? Y elementos de modernización En los mecanismos Por eso yo me refería Al Ministerio Público Dígase Emilia Navas Dígase el señor Que estaba interino O ahora Es muy poco No se puede valorar eso aún Que dijo que iba a tener Política de puertas abiertas Y pasó Don Walter Espinosa Que de Dios goce Tuvo dos fases muy claras Cuando estaba En interacción Con la ciudadanía Y la prensa Y cuando dejó de estarlo Y Por eso quiero conocer Cuál es el protocolo Porque no lo conozco Para entender Por qué Esa circunstancia Se produce Entendiendo Que las obligaciones Son muy severas Que Lo que implica Estar al acecho De la criminalidad Y de la corrupción Que intenta permear A la policía Es tan grave Porque eso En todas partes del mundo Y aquí también Pero que hay una necesidad De conexión De interacción Con la ciudadanía Más que nunca Bueno Y una asignatura pendiente Que es la víctima Pero el día Que le entremos A la víctima Entonces la regla fiscal Tenemos que mandarla Al archivo De la biblioteca Porque eso requiere Una inversión Gubernamental Importante Uno no puede pensar Que las fuerzas del mercado Van a resolver Los temas De la víctima ¿Qué es los temas De la víctima? Los temas de la víctima La participación Darles recursos Para protección Para abogados Hay una gran insuficiencia Protección de víctimas Protección de víctimas Que tiene muchas limitaciones Cuando uno entra en el detalle Se da cuenta Que es un poco visible Claro, porque se aprobó la ley Pero no tiene Los recursos correspondientes Como mucha legislación Que no tiene sustento Económico El Ministerio Público Parcialmente Asume Esa función De la víctima Podría ser otro ente No lo sé Pero el tema De la víctima Se las trae El problema De comunicación Entiéndase que no se trata De estar protegiendo Delincuentes No Claro, es que usted Como sabe de lo que está hablando Don Fernando Y ahí es donde cae ¿Verdad? Y alguien coge esto Al vuelo Y dice Claro, que están Protegiendo Delincuentes Y no personas Que son Víctimas Del grito No, no No estamos hablando De eso Sí, claro Es porque Las organizaciones Quimedales Llegan a tener Tal poder Que son mucho Más poderosos Que gobiernos Que gobiernos Del Centroamérica Por ejemplo No, que está pasando En Ecuador Don Fernando Es que se le para uno El pelo Por eso Tiene uno que entrar En protección Pero el tema De la víctima Es una Es una Un interrogante Grande Y hay una limitación En la comunicación De policías Y fiscalía Y es que Hay una parte De la investigación Que debe mantenerse Este En Secreto Porque esa es la investigación Para construir el caso Entonces Hay una limitación Ahí Y lo otro Es que Yo se los digo Por experiencia Un proceso Para La condena De alguien Con poder Político O económico No es fácil Eso Requiere Talento Humano Requiere Investigación Requiere Experiencia Requiere Buenos salarios Porque El tema De la Delincuencia De cuello blanco Cuello celeste O de poder Porque también Hay muchos Delitos electorales Etcétera Eso requiere Que usted tenga Un cuerpo De fiscales Y fiscalas Que realmente Y de investigadores Que realmente Tengan un estatus Y una carrera Profesional Reconocida Que yo creo Que con la ley De fortalecimiento De las finanzas Se debilitó Muchísimo No tengo duda De ello A otro 838 Don Fernando Cruz Vamos a pausa Y hablamos De la sala Constitucional Como no Ya venimos En un momento Regresa Hablando Claro En tu casa En la oficina O en tu negocio Grupo Mutual Te trae Tu Marchamo Express Paga tu Marchamo A través de nuestra Página web Whatsapp O app móvil Y te lo llevamos A tu casa O lugar de trabajo Quedarás participando En el sorteo De un millón De colones Y mucho más Marchamo Express En donde estés Aplican condiciones Ver reglamento En Grupo Mutual Punto FI Punto CR Pase sus inversiones A Copia Alianza Y obtenga Los mayores rendimientos Aperture su certificado Gano Más Le ofrecemos Una de las tasas Más competitivas Del mercado Veinticuatro meses Nueve punto setenta y cinco Por ciento Ver condiciones En Copia Alianza Punto FI Punto CR En el Instituto De Fomento Y Asesoría Municipal IFAM Identificamos Las necesidades De los gobiernos Locales Y las convertimos En financiamiento De proyectos De infraestructura Pública Tecnología Asistencia técnica Y capacitación Promovemos Iniciativas De desarrollo Sostenible Promoción Y protección De derechos humanos Inclusión Igualdad Y equidad Trabajamos Para reducir Las brechas Que existen Entre cantones Y sus comunidades Atendiendo los retos A los que se enfrentan Las municipalidades En IFAM Innovamos Y marcamos La ruta futura De los gobiernos Locales De Costa Rica La palabra creer Va más lejos De su significado Para los pequeños Y medianos empresarios Creer Es saber Que aún En tiempos difíciles Seguís avanzando En Backcredomatic Te decimos Créetela Más Que nosotros Creemos en vos Empoderamos A las pymes Para seguir adelante Con la mejor asesoría Y las mejores condiciones De crédito Para que sigan creyendo Banca para el desarrollo Backcredomatic Conoce más En backcredomatic.com Un país que avanza Invierte en sus puertos Cree en sus proyectos Y se proyecta Hacia el futuro Apoyando el comercio exterior Y el desarrollo económico Hoy más que nunca Puerto Caldera Es esencial Sociedad Portuaria De Caldera De la mano Con Costa Rica Pase sus inversiones A Copia Alianza Y obtenga los mejores rendimientos Aperture su certificado Gano Más Con las mejores tasas De interés Atención inmediata Contáctenos al 2785 30 00 Señor Patrono Cuide a quien le cuida Asegure a su trabajadora doméstica Ambos obtienen beneficios Contar con el seguro Es un derecho De la trabajadora doméstica Y es obligación Del patrono Proporcionarlo Realice el trámite En la oficina virtual De la caja O en la sucursal Más cercana Caja Costarricense De Seguro Social Encuéntranos en Twitter Arroba Hablando Claro CR Colombia Con un país en sintonía 8.42 minutos de la mañana Don Fernando Cruz La sala constitucional Sin duda Y esto lo decimos Reiteradamente Ha sido La transformación institucional Más importante De las últimas décadas En la democracia costarricense Faltan muchas transformaciones Faltan muchas modernizaciones Ha tenido momentos Muy convulsos Yo diría Que el fallo De la reelección El fallo De la fertilización In vitro Este fallo De las restricciones Indirectas A la libertad De prensa De la Nación En el Parque Viva Por unanimidad En lo que se refiere A restricción De libertad De prensa Yo no recuerdo Algo tan fuerte En la repercusión De ese mundo Del ecosistema De las redes sociales Como este Algo así Ha visto usted Antes ¿Cree que la sala Constitucional De alguna manera Sufre por La desacreditación De algunos Sectores políticos O Está bien firme Y bien parada En la jurisprudencia Local e internacional Que la bandera Bueno yo Lo dije muchas veces Siendo presidente De la corte La independencia Judicial Es muy débil Los vientos Políticos Pueden cambiar Y un liderazgo Muy fuerte Cuestionador Ya lo vi Lo vimos En En el salvador Que se logró Con una mayoría Parlamentaria De la destitución Así A contrapelo De la constitución De la De la sala Constitucional Así es que Nosotros Como tribunal Siempre esperamos De parte De quienes son Jerarcas políticos El respeto Para Las institucionalidades Pero si eso No se da Y las redes Multiplican La debilidad Es muy grande Tanto es así Que cada vez Que hay reelección De un miembro De corte Se cobran Fallos Y todo Porque Uno no puede decir Que es que no los Religieron Por tal razón O por otra Lo viví yo Pero Pero Si fueran Menos de 38 votos Y que se pasara A que sea una mayoría De 38 A favor Pues como se quiere Lo proponen Algunos diputados O diputadas ¿Qué significa eso? La debilidad Que tenemos Cambia la constitución Entonces Cada cuatro años Se eligen magistrados Y para que usted Sea reelecto Requiere 38 votos Positivos Este Entonces Esto que usted Dice doña Vilma Cada vez Que resolvemos Un asunto De esto Yo soy consciente Que el Vendaval Viene Y que puede haber Socavamiento En las instancias Políticas Claro Con otro lenguaje Si se dice una cosa Pero en el fondo Es que mire Yo quiero tener jueces Que estén A favor De lo que yo resuelvo Eso es lo que Eso es lo que se quiere decir No hay que perder De vista eso Todo el que está en política Con excepciones Muy contadas Tal vez No sé Ni siquiera a veces Don Ricardo Jiménez Pensando en él ¿Verdad? Este Quiere Que los jueces Le hagan caso Y que los parlamentarios También le hagan caso Entonces Y estando en un partido Estando en la presidencia Eso es así Y entonces Tiene uno que tener La suficiente Entereza Para decir Señor Resuelvo conforme A la constitución Y la ley Ahora Puede ser Que yo no esté De acuerdo Con el fallo Claro Porque es Opinable Pero Eso que usted señala Vilma Si es cierto Esos fallos Pueden debilitar Políticamente Corresponderá A las instancias Políticas Tener la suficiente Madurez Sabiduría Para saber Que yo no tengo Yo no puedo tener En una república Y en una democracia Jueces a la carta ¿Qué es lo diferente Ahora entonces Don Fernando Si dice usted Y tienen Por supuesto Con toda la razón Siempre ha habido Presidentes Que quisiera Que la sala Constitucional Siendo Teniendo el poder Que tiene Recordamos los tiempos Del TLC Que era muy crítico También Lo que fuera a decidir La sala Constitucional En ese momento Pero ¿Qué es lo diferente Ahora Don Fernando En relación Con lo que Hemos visto En las últimas décadas? Bueno Lo diferente Es que hay Una gran frustración En la población No se sienten Que haya Una respuesta Adecuada De la república Y del modelo Que tenemos Y los casos Se pueden tomar Muy apasionados El cierre De un parque De diversiones O un parque De espectáculos Este En principio No debiera ser Un tema así Bueno Si no hubo Debido proceso Y la vinculación Es que la sala Lo ha resuelto Muchísimas veces El caso más interesante Que yo recuerdo En la retrospectiva Es el caso Del Banco Nacional Es decir Los periodistas De la nación Fueron a quejarse El Banco Nacional Porque tenía Directrices Para no darle Pautas a la nación Bueno Eso en principio Parecía que no es De la sala Pero conforme A las presidentes De la sala Eso se hace Pero la verdad Es muy Es Es un poco Triste Es triste Es deprimente Que no haya Campo Para la Para el Raciocinio Sino solo Campo Para el insulto Es decir Para la descalificación Bueno Y que es Que el país Este Se va A colapsar Porque Un parque Resultó Que se Se clausuró Y luego Se reabrió Pero luego Se puede hacer Muchas cosas El gobierno Tiene Multiplicidad De acciones Para resolver En todo el país El problema De la circulación De vehículos ¿Verdad? Porque es en todo el país El tema De los colapsos Pero si Si soy consciente De que el papel Del juez En una democracia Depende mucho De la madurez De quienes están En política Y tienen el poder Real Que son los parlamentarios Los partidos políticos El poder ejecutivo Estamos esperando El fallo completo De este De este caso Yo Realmente quisiera Poder conversar Con el magistrado Instructor A quien no conozco Sobre Sobre este fallo Tan interesante Son más de 200 páginas Del fallo Pues ya vamos a Ya está listo Yo creo que sí Porque había una cuestión Que era una nota Que yo pedí hacer Ya yo la envié Desde anteayer Así es que Que ya prácticamente sale Bueno Me gustaría mucho Poder conversar Con el magistrado Instructor El magistrado Araya Según entiendo Don Jorge Araya Es sobre el tema Pero antes de ello Le pregunto Y así En respuesta breve ¿Qué tiene que ver? Esto es lo que se ve Ahí En ese mundo De las redes ¿Qué tiene que ver? El parque viva Con la libertad De expresión Una vez más Yo creo que vale la pena Decirlo Bueno Es que La La norma Más allá De Del tema Que La sala Tiene una amplitud Muy grande Para intervenir Y para Conocer de un caso Es decir Que puede valorar Si se actuó Conforme a derecho O no Pero es que Hay antecedentes Muy amplios En la Corte Interamericana Y en La propia Fallos De la sala Nuestra Como el tema Del Banco Nacional Como el tema De los periodistas Por ejemplo No se requiere Colegiación Oleg Oleg Olegatoria Porque eso Fue un tema Que tuvo que ver Con la Violación Indirecta De la libertad De prensa Es abundante Y 980 Ahora claro Es que el derecho No es 2 Ni 2 Son 4 El derecho Requiere Alguna sutileza Igual que la medicina Y a veces Uno le habla A un médico No entiende Ni que Le están escribiendo La enfermedad Que uno tiene Y uno no entiende Pero no se trata De que no se entienda Se trata De que aquí La sala Ha sido consistente En valorar Si es un medio Indirecto O no Alguien puede decir Mira a mí no me parece Que sea así Bueno Puede ser que Que haya una equivocación Pero eso no es porque No puede ser que eso Descalifique a todo el sistema Claro A la institucionalidad misma Sobre todo cuando A diferencia del fallo De la reelección O del fallo De la fertilización Que eran referentes Que habíamos tomado Como muy polémicos Estamos hablando De un fallo unánime A mí me parece Que una solvencia Digamos De 33 años De la sala Constitucional Con un acervo Como el de la Corte Interamericana De Derechos Humanos Del que se nutre La 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 jurisprudencia Y la que ha creado La misma sala Es como muy contundente En esa En esa línea ¿Verdad? Y además otro Elemento Que también discutíamos Aquí en el programa Don Fernando Es el hecho de que En un país Donde uno presume Que no habrá Mecanismos directos Por el momento De restricción A la libertad Los indirectos Cobran mucho peso Es que es Es una sutileza Por eso yo En la nota Lo digo Qué lástima Que para otros derechos No haya también Una valoración De mecanismos indirectos Como los derechos sociales Los derechos laborales Así es La sutileza Solo está para eso Bueno Ahí yo también Lo aplaudo Lo echo de menos Para otros derechos Pero por Dios Es que el pacto El pacto Fue muy hábil Y muy juicioso Es decir Hay mecanismos indirectos No los directos Porque el poder Se nutre De los mecanismos indirectos El poder El poder Siempre es como Jano Este es mi rostro De acá Pero este es mi verdadero Rostro atrás Pero eso hay que verlo El poder Es una Por eso es tan sensual ¿Verdad? Por supuesto Pero le voy a decir algo más Vilma Yo Aquí se lo digo Con claridad Si alguien Pone una denuncia Porque hemos cometido Un delito En ese En ese caso Lo invito A que haga La denuncia Por prevaricato Cualquier otro delito También le comunicaré A la fiscalía Que yo Renuncio A la inmunidad Así se lo digo Con claridad Yo no tengo Ningún temor De que esto se someta Al poder penal Lo que no me gusta Es que Lo digan No lo hagan Y digan Que es que no lo hacen Porque ya está asegurada La impunidad Eso sí me parece Bastante inadmisible Es no Bastante no Inadmisible Y es un irrespeto A la institucionalidad Y a la separación De poderes Si usted cometió Un delito Pero bueno Yo no lo hago Porque como usted Tiene una inmunidad Más allá del bien Y el mal No perdón Ponga la denuncia Especialmente Personas Que saben mucho De derecho Ponga la denuncia Y pone la denuncia Por prevaricato O que no suelito Ante la fiscalía Y yo Con gustoso Renuncio a la inmunidad Ha dicho Muchísimas gracias Don Fernando Cruz De verdad Por haber venido Al programa Siempre nos quedan Cosas pendientes Pero siempre pone Los puntos Sobre las ideas Nos vamos Es muy llamativo Que sea un fallo Unánime Sobre todo Sabiendo que Cada vez más Son cada vez más Frecuentes Los fallos Por mayoría En la tendencia En la sala Constitucional Por las divisiones De los puntos de vista Etcétera Casi siempre Los fallos Son por mayoría Cada vez más Pero en este caso Unanimidad Los unos Y los otros Dijeron Aquí hay Violación De libertad de prensa Por mecanismo indirecto Y fallamos La victoria Del grupo Que lidera Yana Sinoguera Que asumirá La conducción Del colegio De periodistas Para dignificar Para redignificar La tarea De los comunicadores De oficio Que somos nosotros Y para modernizar También muchas De las apuestas Para mejorar La capacitación En fin Para ir adelante Con la tarea Tan grande Que tenemos En tiempos Muy inciertos Complejos Y De De mucho De mucho Confrontación Nos vamos Ella Y todo el equipo Que estoy seguro Que es muy importante Ganamos toda la papeleta En todos los cargos Ganamos Porque Porque yo también Estaba adhiriendo A la colega Ya Nancy Calderón Como nueva líder Del colegio Nancy Noguera Perdón Calderón Perdón Noguera Calderón Gracias Gracias don Fernando Por haber venido De verdad Valoramos mucho La conversación Con usted Interesante Hasta luego Hasta luego Buen fin de semana Cuídense mucho Facebook Como Hablando Claro CR Y en Twitter Arroba Hablando Claro CR De lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana Aquí en Colombia